Hola chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un juego llamado Valeful ¿Vale? Es el típico juego de terror el cual va a hacer que a mí me entre como un medio ataque al corazón porque me ha dado por verme Red Bulls a mitad de tarde, ¿vale? Y esto no es que me estén pagando es que me gusta el Red Bull, hacía antes, o sea, mucho tiempo que no me vivía y ahora cada vez que voy a grabar digo, va, me voy a ver una vez que me pongo en plan ¡Uah! Pero igual, igual me paso un poco porque a mí me afectan mucho estas cosas y igual ahora pues voy un poco nervioso y puede ser que muera Bueno, creo que no escucho nada por ahora Pues que tampoco es que tengo muchos... Vale, se escucha, se escucha No sé de qué va, ponía que era un juego psicológico horror en el cual vamos a intentar sufrir un poco ¿Vale? Así encendemos el... ¡Uh, baby! Vale, muy bien, o sea, genial, o sea, yo pensaba esto jugarlo en directo porque cuando juego en directo me siento un poco más acompañado, ¿sabes? Y todo eso, pero es que... ¡Ay, Dios mío! He dicho, venga, mamá, me apetece un poco de terror, ¿sabes? Un poco así en plan... Vamos a probar esto, mira, con esto movemos esto, así tal cual, bla, bla, bla... No me voy a callar así, me noto un poco menos tenso porque... ¿Me voy a mover un sofá? Ah, vale, tengo que saltar, digo, es que si no somos... Somos, yo que sé, Juljua o algo... Bueno, movemos esto como si fuera el fornite, lo ponemos por ahí... ¿Y dónde he llegado yo ahora? ¿Tengo que saltar aquí? No entiendo nada... Ah, vale, vale, que hay... Te metes en el armario, genial, genial... Nos está enseñando un poco los controles... No me gustan los espacios cerrados... Uy, qué chulo, estamos metidos entre una casa de... Así son como las casas de Estados Unidos, ¿no? Son como medio de madera rara... Y tienen estas movidas, tío... Son un poco raras... Son de una construcción muy diferente y no sé por qué estoy hablando de construcción cuando... Genial... Vaya, pues nada, vamos a subir estas carreras a ver qué nos cuentan, ¿no? Aquí arriba... Porque parecen que están un poco así medio... ¿Hola? Abre, 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 hijo, abre, abre... Abre, abre, abre... Abre, que no pasa nada... Bueno, una casa muy a lo... Y si cerramos la puerta, así como... Somos educados, ¿sabes? Nos han invitado a esta casa, pues nosotros cerramos la puerta... Me recuerda un poco a Emily Wants to Play... Esto está cerrado, genial... Y... ¿Qué tal? Buenas noches... Yo soy Bersgamer... Antes subía mucho Financial Freddy's... Hello Neighbor... Y mi canal... Era mundialmente conocido... En verdad, no tanto, ¿no? Pero... Hay gente que me conocía por ese contenido... Pero es que, últimamente... YouTube ha decidido que los suscriptores no funcionen... Y le metemos un poco de... No, en verdad, te creo YouTube, ha sido lo mejor de mi vida, la verdad... Creo que no había nada mejor que YouTube en toda mi vida... Bueno, eh... ¿Por qué a veces yo a veces no? Mira, ahora se ha puesto a llevar... Luego no... Hay un piano aquí en medio fantasma... Yo si la cosa se pone turbio, me meten en el armario... Está, eh... Tampoco pasa absurdo... No juguemos... No juguemos... Eh... Vale... No juguemos con lo que no podemos controlar... No juguemos con lo que no podemos controlar, ¿vale? Se nota que estoy un poco tenso, ¿no? Aquí tenemos a la familia... Bueno, siempre hay la radio... ¡Wow! ¡Ricklorn, tío! Tiene... ¡Párate! ¡Párate que me salta el combo red! ¡Párate! ¡Párate! ¡No! ¡Ricklorn, no! ¡No! Que se ha dejado de encendir... A ver, a ver que se ha dejado de encendir... A ver que no ha sido el listo... Necesito una llave... Que seguro que está en el segundo piso... Por favor... ¡Assid! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasd 보충! ¡Hasd lo quessä forgotten by moon! ¡ Buenas tardes Genial, 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 genial O sea, acabo de escuchar la versión demoníaca De Rickroll Sin más, está chido, ¿vale? Oye, sé que Sé que tengo que subir por ahí arriba, ¿vale? Me cago en la hostia Tracer, hija mía ¿Por qué me tocas la pierna en este momento Tan tenso de mi vida? A ver, ¿para qué tocas mi pierna? ¿No tienes otro sitio donde dormir? Sabes que yo te amo, pero vamos a subir No veo nada, no veo ni una mierda Yo creo que debe de haber algo más por aquí abajo ¿Vale? No me lo da, no sé qué, no sé cuánto Vale, genial, no me interesa, la verdad Creo que tiene que haber algo más Por aquí, ¿vale? El cual, mira, ahí está la llave Genial Tengo la llave, ¿veis? Era sencillo Una llave para irnos a esta maldita casa del infierno ¿Verdad? The lock is broken Find another way to escape Genial Classic Classic Típico Mítico Nada ¡Hombre! Ya decía yo ¿Cómo íbamos a subir arriba Si no teníamos luz Y estábamos intentando avanzar En los acontecimientos de la vida? Si es que somos Mira, yo no sé cómo cojones Me... Me... Mira, yo no sé cómo me he podido ver aquí La verdad O sea, yo no sé cómo me he podido ver aquí No rayéis conmigo, eh No sabéis quién soy yo, ¿verdad? Tenía un canal de YouTube antes Ahora ya no sé qué tengo, hijo mío Abre la puta puerta Al dormitorio Tiene que haber un sitio donde escapar Esto parece que no Pero... Te va poniendo a prueba Hasta que de repente te hace ¡Prega, te plá! Y te revienta La verdad que sí No te fíes nunca De un indie game, bro No te fíes nunca Bueno, por lo menos hemos pasado un rato divertido Yo por lo menos me lo estoy pasando bien Aunque parezca que no, eh Lo estoy gozando, la verdad Mira, me agacho aquí No sé si puedo meterme en el armario Y salir de él No sé qué está pasando Tampoco es que pueda hacer mucho más aquí, ¿no? No hay luz ni nada Ah, gracias, bro ¿Esto para qué? Bueno, pues me la he cargado Nada ¿Por aquí puedo salir? No Ah, sí, sí, sí Pero no puedo hacer nada aquí arriba No, me he agapado la luz ¿Qué tiene que haber? Ah, mira, una foto Vaya Vaya, por Dios Me llaman por teléfono, bro Veamos Hello, ya, ya voy, ya voy Está un poco lejos el teléfono ¿Sabes? A ver, que me llama Ah, a ver ¿Cómo? ¿Pasword es? 35 25 81, ¿no? ¿Cómo? ¿Esta no? Bro, eso no What the fuck, bro Ah, tío Bueno Vengo a buscar la punky, ¿vale? No, man No estás vacilando No, tío, esa no J K Q Q ¿Vale? J Q Q Sería como Eh Eh Diez Once y doce Básicamente, ¿no? Esto es un diez No me acuerdo Si, J Diez Once y doce Diez Once y doce Vale, genial Diez Once y doce Genial Un mosquito Un mosquito que quiere quitarme la vida 10, 11 y 12 Ven, me ha cerrado Eh, eh, bro, 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 bro Relaja, yo te abro yo No, 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 no me mola nada, eh No me está molando nada tu maldito rollo, eh Y si paso aquí dentro Vale, genial Creo que era esto, eh Viendo que todo esto no va por culo Y puedo abrir esto de aquí, vale También va en plan, sí Y solamente aquí dentro va a haber algo Interesante, ¿verdad? No hay nada, no hay nada O sea, solo es para joderme la vida, ¿verdad? Es exclusivamente para joderme la... ¿Cómo? Acabo de ver algo ahí súper chungo, eh Creo que acabo de ver ahí What the fuck Son imágenes mías Estoy viendo movidas raras ahí fuera Ah, vale, no, no Son imágenes mías, genial Vale, creo que esto Esto Y otro cuadro Vale, vale, lo entiendo, lo entiendo Es J J Q K, ¿vale? O sea, sería A ver, va, va, va Este es J Este es J Este te invita mal de rey, ¿no? Sí, exacto, sería J Q La reina Y luego la K ¿Vale? Básicamente esto What the fuck, man Holy shit What the fuck, man What the fuck, man Wow, 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 wow Wow, wow, wow He escuchado pasos tú Se ha abierto esta movida, eh Venga, hombre, sí Un huevo y medio Que quieras que me me... Oh, shit ¡Woo, ja, 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 baby! ¡Bravo! ¡Bravo! Guapísimos Espero que os haya gustado muchísimo Este video se veis quejando Vuestros fucales Me dais un montonazo que tenéis 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 Como Twitter, Instagram y Facebook Que me he cagado bastante Que nos vemos Un abrazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucón ¡Gracias!